Felicidades al presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Que Dios te bendiga y te guíe. Además, el mandatario añadió una fotografía en la que ambos se estrecharon la mano, la cual reafirma las buenas relaciones que se han mantenido con esa nación y en especial con el nuevo presidente republicano. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, resurgen las esperanzas de consolidar una relación más estrecha entre Estados Unidos y nuestro país. Esto con los antecedentes registrados cuando Trump extendió su mano a El Salvador durante la pandemia del COVID-19. Viene Donald Trump y apoya a El Salvador. Hay que recordar que cuando entramos en pandemia, aquella crisis que vivimos de que iba a faltar el oxígeno en hospitales, etc. Entonces viene a Estados Unidos y apoya al presidente Bukele dotándole las dosis de vacunas. En su anterior mandato, Donald Trump notó una abismal diferencia entre los mandatarios de la región con el presidente Nayib Bukele, quien se ha caracterizado por su determinación de hacer crecer a nuestro país con estrategias sólidas, otra razón por la cual se generó ese vínculo entre ambas naciones.